Música 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 Paulina Vélez, que ahora es propietaria en Rancho El Álamo de Gilardota. Música 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 Sombra de Sorrento, Fernanda Jesús Echavarría, creador y propietario en el lago de Fredonia, Antioquia. Sombra de Sorrento, Fernanda Jesús Echavarría, creador y propietario en el lago de Fredonia, Antioquia. Invitan crines más social al de Caldas y Cavaquín. En su prueba individual con el número uno, trovador de Arroyo Hondo. El castaño de 46 meses de registro certificado de Ardesilla, hijo de Encanto en la Espartana de Arroyo Hondo. Abuelo materno, embajador de Yolival. Creador de Arroyo Hondo, propietario en el rancho El Álamo de Girardota. Monta, Johnny Alexander Gómez. Restaurante y asadero llamarada con el mejor pollo asado de la ciudad. Concejala Jaqueline Vélez López presente en todos los certámenes. Agroneira, atendido por profesionales Susana Marina y Jairo Pérez Quintero. Gracias. 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 La vinculación de Café Pintado Sur de Campo. Polizarro Colombia, J. Ramírez y Asociado Limitada. El 30 de septiembre, en el Coliseo Cubierto de Taparcal, habrá festival gastronómico y gran remate musical. Rifas de 500 mil pesos entre los montadores. Con el aval de Crimes. Y los interesados en la revista Universo Equino con DVD adjunto, la pueden conseguir la última edición acá en J.C. Sombreros. Aquí al pie de la carpa, J.C. Sombreros. Juan Carlos los atiende con la revista Universo Equino. Última edición con DVD adjunto. Juan Carlos los atiende 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 con DVD adjunto. Número 3, Tornado de Sorrento, de Andesilla certificado en su registro, 39 meses, hijo de tentador de Gran Chaparral en la sombra de Sorrento, Fernando Jesús Echavarria, creador y propietario en Fredonia, Antioquia, Monta, Camilo Andrés Vázquez Montoya, Dextromín B y RB12, hidratante, energizante y vitaminizante, Tonkavir, tónico caballar, vitaminizante. Aguantiente Cristal, siempre alegre con Cristal, Azde Caldas, Corporequí, Veradero a la Voluntad, Fulgón de Espalo, Grupo Premier, Mitsubishi Motors, mecanizados inoxidables. Aló, pongamos en movimiento el pueblo con los números 1, si le están a mano. Si estuvimos a la competencia, este potro sin lugar a dudas ha sido sobresistiente, potro bien llevado en su proceso, el potro que mejor ejecución y desempeño tuvo en la prueba individual del 8, miren cómo va de bien llevado la postura de su cabeza y la estabilidad que transmite a su andar. Siempre ha trabajado en la misma tónica, mostrando calidad y estabilidad. Les tentamos el potro a galopar, también un potro con buena vocación para galopar, es lógico que se vaya poco largo todavía, pero miren la buena disposición que hay del potro para galopar. Para él con mucho gusto el título de mejor potro en proceso en la modalidad del trote y del galope. Otro con el número 3, si es tan amable. Este es un potro que inició la competencia de muy buena manera, pero cuando él fue a dirigirse hacia el 8, comenzó con una pequeña línea que en este momento también nos la está manifestando y allí el potro se dio punto. En el momento de hacer el 8 tuvo inconvenientes en el levantamiento y en la cejada, pero tiene una gran bondad. Por favor continuemos el potro volviendo y les tentamos el potro a galopar. Miren, es el mejor galopero de los tres. Tiene la naturalidad y la facilidad con que este potro se desempeñe galopando. Ha sido un extraordinario caballo en el galope. Dios queda que en el trote también se estabilice y llegue a tener un buen nivel. Dio ventajas, tuvo inconvenientes en un potro con muy buenas cualidades. Para él, la cifra del primer postro. Bueno, el número 2, si es tan amable. Este potro ha estado muy inestable a nivel de su tren posterior. Él no tiene la fortaleza en sus corbejones y en algún momento se tornan un poco vacillantes y eso en el 8 fue bastante notorio. Donde el potro le costó dificultad estabilizar el trote. El trotaba con las manos y se caminaba con su tren posterior. Para él, la cinta del segundo lugar. Se declara mejor potro en proceso de adiestramiento del trote y galope al trovador de Arroyo Hondo. El hijo de Encanto en la Espartana de Arroyo Hondo. Criador de Arroyo Hondo, propietario del mismo en Rancho El Álamo de Girardot, Antioquia. Monta Johnny Alexander Gómez. Primer puesto, Tornado de Sorrento. Tentador del Gran Chaparral en Sombra de Sorrento. Fernando de Jesús Echavarría, criador y propietario en Pesebrera, Lago de Fredonia, Antioquia. Monta Camilo Andrés Vázquez. Segundo puesto, Contribuyente de los Abuelos. Renegados las leyendas en la propuesta de las Huacas. María Paulina Vélez, creadora y Jorge Eduardo Cadavid, propietaria María Paulina Vélez, en Rancho El Álamo de Girardota. Monta Camilo Andrés Arias. Agradecimientos a la concejala Jacqueline Vélez López. Presenta en todos los artámenes de nuestro 175 agro de Nélida. Les posizó la esquina en la vinculación de la concejala, Jacqueline Vélez López presente en todos los eventos.